La figura de la primera dama es algo que no existe en Venezuela. No existió, lo maltrataron, lo dejaron, convirtieron el rol de la mujer en cualquier cosa. El rol de la primera dama, nosotros tenemos imagen, nuestra generación conoce historias de generaciones pasadas que nos cuentan de Doña Menca de Leoni, la familia Caldera, la familia Pérez y te das cuenta que cada mujer hizo algo con todo su fervor por este país. Pero es algo que existe en otros países, es algo que la modernidad del mundo, la modernidad de la primera dama, hoy se ocupa de temas de interés nacional, hoy es un apoyo, un brazo en la presidencia de la república y tuve la oportunidad de conocer cómo funcionaban en Paraguay, en Chile, incluso en los Estados Unidos donde me comentaban cómo funcionaba este rol, qué se hacía, cómo se hacía. Así más o menos le fuimos dando cuerpo, imagen, incluso objetivos, misiones, trabajo a lo que hoy hay que hacer o a lo que yo he venido construyendo de que tenemos que hacer las mujeres por Venezuela. Yo sin duda alguna me considero no solamente la mamá de Mirando, sino la mamá de todo un país que necesita que lo atendamos y por eso con mucho esfuerzo se creó este despacho de la primera dama que no es de Fabiana, que no es mío, que es algo sí que estamos creando con mucho cariño y esmero y fervor y dedicación nuestro tiempo completo, pero que queremos que perdure por los siglos de los siglos, que nadie manche esa imagen, que lo que se está creando perdure en el tiempo, o que esa imagen que se le está dando hoy perdure en el tiempo, que ese logo, ese diseño de despacho se mantenga y que cada mujer que venga a ocupar ese rol lo haga con el mayor esfuerzo, mayor esmero que pueda tener para que además cada una le ponga su toque. Como se hizo en tiempos pasados, cada una puso su toque para que esto saliera adelante. Y bueno, eso es lo que yo realmente deseo que pase con el despacho de la primera dama. Yo primero que nada me considero una persona normal, ¿no? Siempre he visto que mi rol fundamental es ser mamá, ser la mamá de Miranda es lo más importante que tengo en mi vida, que una mujer puede tener, ¿no? Ese rol de ser mamá. Soy hija, esposa, mamá, hermana, prima, nieta, sobrina, creo que ese rol que cumplo en mi familia me ha llevado a ser la persona que hoy soy, enfocada en mis objetivos, en mis metas, en mis acciones. Soy bastante hiperactiva y explosiva, es como que no me mantengo quieta, o siempre estoy, o tengo la mente ocupada, ando en actividad, soy bastante intranquila, soy súper proactiva, siempre estoy trabajando en algo, sea lo que sea, siempre estoy trabajando en algo. Me considero, y aunque mucha gente no lo ve porque trato de no ser emocionalmente vulnerable, soy súper sensible, sobre todo en esta etapa de cuando uno es mamá, la sensibilidad se incrementa muchísimo porque en cualquier caso ves la cara y el rostro de tus hijos, además en la emergencia humanitaria veo siempre el rostro de algún familiar que ha pasado por lo mismo o por las situaciones en las que yo personalmente he pasado y siempre me he sentido súper identificada con lo que es vivir cualquier venezolano común. Trato de mantener siempre la alegría a pesar de cualquier cosa. En casa, bueno, hay una niña pequeña y creo que nuestros hijos no tienen la culpa de nada de lo que pasa en el país, no tienen la culpa de los errores que incluso cometemos los padres, no tienen la culpa de los errores que cometió una sociedad o cometió un régimen y a esa nueva generación que viene, que es la generación de Miranda, de nuestros hijos, desde los más pequeños, creo que hay que cambiarle la manera de ver la vida y de ver las cosas. Por eso trato de mantener la alegría siempre en casa a pesar del dolor, a pesar del miedo, a pesar de incluso la ansiedad, mantener ese equilibrio en casa para que esta generación que representa mi hija vive en un país diferente y con una mentalidad diferente a la que tuvimos que ver nosotros. Hemos pasado por momentos de mucha tensión, de muchas zozobras, donde me enfrasco en mantener esa fortaleza en casa para que Miranda no sienta lo que está pasando, para hacer ese brazo que Juan necesita, para hacer esa fortaleza que mi familia necesita, de que no me vean ni me sientan derrumbada, incluso para el entorno, para el equipo. Sí es duro muchas veces tener que levantar la cabeza cuando te sientes golpeado, cuando te sientes vulnerado, cuando te tocan a tus hijos, a tu familia, a tus hermanos, a tus padres, a tu sector más vulnerable, sí es duro quizás levantar la cabeza nuevamente, pero hay que hacerlo. Me encantaría hacer muchísimas cosas más, me encantaría quizás hablarle al mundo de una manera distinta y que se escuche un poco más fuerte, pero creo que cada etapa tiene su proceso, creo que cada vez que uno habla es distinto en el contexto, que muchas veces incluso se pueden malinterpretar muchísimas cosas, que muchas veces el mensaje que estás queriendo decir no es el mensaje que englomere a todo un país. Yo sí creo que hay un sector bastante pequeño que no se siente identificado con nada, que se siente decepcionado de todo, y eso es normal, porque hemos pasado por procesos donde sin duda alguna nos ha golpeado duro al Venezuela, pero es un sector que hay que atenderlo, que hay que escucharlo, que hay que hacerlo parte de esto. Y hay otro sector que está dispuesto a hacer lo que sea por sacar a este país adelante creyendo en lo que dices y en lo que haces. No solamente en lo que dice Fabián, en lo que dice Juan, en lo que dicen los diputados de la Asamblea Nacional o los dirigentes políticos, sino en lo que dice cada ser humano que quiere cambiar, que quiere trabajar por el cambio, que quiere hacer algo distinto, que quiere colaborar de cualquier manera. Y la voz de esos venezolanos sin duda hay que escucharlo. Es duro cuando, porque te llega cada tipo de caso de dificultad, cada venezolano que pasa por un problema distinto o diferente, uno más trágico que el otro además. Y llegan muchas veces esas madres o esos ciudadanos con el rostro lleno de lágrimas pidiendo, no te piden cosas personales incluso, sino piden que esto cambie, que volvamos a ser felices. Y hoy los venezolanos deseamos lo intangible. A veces es muy rudo hablarle de esperanza o una familia que está pasando por un momento crítico. Yo eso lo sé, lo entiendo, lo comprendo perfectamente, pero de mí no van a recibir un mensaje lleno de desesperanza ni un mensaje lleno de resentimiento. Todo lo contrario. Todo lo que pueda transmitir en positivo para que este país salga adelante y para que nuestra gente se sienta firme, lo haréis. Cada vez que llega un niño desnutrido, ves en ellos el rostro de tus hijos y evidentemente no quieres que tus hijos estén así. Sin duda alguna muchas veces me tumba, me quiebra, pero sé que no me puedo detener porque es por ellos, es por su futuro, es por esta generación que necesita hoy a... nos necesita a todos. No solamente nos necesita a nosotros, sino nos necesita a todos. Por eso papás que hoy están pregando en los hospitales a ver quién atiende a su hijo, por esas madres que están embarazadas tratando de que alguien atienda al niño que viene al mundo, sí son casos muy rudos. Yo personalmente los he vivido, los he sentido. Sé lo que se siente perder a un niño, sé lo que se siente perder a alguien que amas, que adoras, que se va en manos de esta emergencia humanitaria. sea además el sacrificio de las madres venezolanas que hacen lo que sea porque sus hijos tengan que comer o tengan un tratamiento médico, pero es por ellos precisamente que no nos podemos dejar derrumbar. Sí deseo que cada cosa que hagamos, y ese es nuestro objetivo, lo hacemos con la mayor humildad, con el mayor fervor, con la dedicación de horas y días de trabajo para que todo salga lo más correcto, para que cada mensaje vaya a reconstruir este país. Hoy hay muchísimo por hacer, hay muchísima gente que empoderar, hay muchísimas mujeres esperando solamente que nos echen un empujón para seguir trabajando, para seguir luchando por este país. Nos hemos marcado mucho en empoderar, en educar más mujeres, más niños, en atender sin duda alguna la emergencia humanitaria que es prioridad. 7 millones de venezolanos que se están muriendo hoy en Venezuela. Una migración entre 4 y 6 millones de venezolanos. Son números alarmantes que sin duda alguna hay que atender. Yo quiero literalmente devolverle la normalidad, la tranquilidad, la felicidad a este país, que nunca nos acostumbremos a estos desastres, a este desastre. Yo sueño con ese país en donde cada persona pueda ser feliz, sin duda alguna. Ser feliz, levantarse con la tranquilidad de que tienes lo básico, luz, agua, libertad. Que puedas pararte en la calle y reclamar tus derechos sin que nada, absolutamente nada malo les pase. Yo sí creo que lo vamos a lograr. ¿Qué es difícil? Sí, sin duda alguna es difícil. No hay un manual, una vez es cómo salir de un arcoestado terrorista que se robó hasta el Amazonas. No hay un modelo en el mundo. Lo estamos construyendo con un ensayo y error, pero con la voluntad de sacar a este país adelante. Porque hoy todos tenemos la voluntad de sacar a Venezuela adelante. Hoy todos tenemos la voluntad de que este país, que tanto nos ha dado, que tanto ha sobrevivido, porque Venezuela sin duda alguna es una tierra noble, que ha aguantado. No creo en el no lo vamos a lograr, no creo en el no lo podemos lograr, no creo en el imposible o en lo difícil que se ve esto. Creo en las oportunidades, creo en lo que estamos haciendo y sobre todo creo en el venezolano. Sé que no es fácil, sé que muchas veces la desesperanza nos juega una mala pasada, yo también lo siento, también esa ansiedad la he vivido, también a veces le pregunto a Juan, mira, ¿para cuándo? Pero aún así sé que lo podemos lograr, que el tiempo hoy no juegue en contra de un bando o del otro, que juegue en contra del venezolano. Y sé que es importante luchar contra el tiempo, pero sí sé que estamos en el momento indicado, con la ruta indicada y en el momento exacto donde vamos a conquistar todo lo que todos soñamos y que lo vamos a hacer juntos. Y es más fácil así cuando es todo juntos.